Hacer el amor todo broma, no, no, no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No desfilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de tejeros Hacer el amor como otro, no, no, no Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar a todas tus infidelidades Y me salió tan mal Y hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mellones de tu pelo Negros creer